Más de 20 años en el mercado, vendiendo y arreglando consolas de videojuegos y todo tipo de accesorios, lleva a la clínica del Play en Medellín. Hoy sus 30 empleados siguen luchando para que el negocio siga vigente, pese a que entregaron ya una de las sedes y están en lista otras dos. El cierre total de los centros comerciales durante los primeros meses del año los llevó a acumular pérdidas del 30%. Si bien a la fecha no han suspendido ningún contrato, la idea de crecer con nuevos puntos de venta quedó en el olvido. Hoy son las ventas digitales los que sostienen la clínica del Play, y por ello esperan seguir siendo parte de la historia de la ciudad. Por ahora seguirán ofreciendo sus servicios de manera virtual. Estamos perdiendo mucho el tráfico de los centros comerciales, que digamos que representaba una mitad de los ingresos, pero hemos tenido un aumento en el crecimiento online del 20%, tanto en reparaciones y mantenimiento de consolas, porque muchas personas, digamos, desempolvaron sus consolas viejas donde llevaban dos, tres años guardadas, entonces que le falta mantenimiento, que le falta el controlcito, que quieren jueguitos, que quieren actualizar como a lo último de ese modelo de consolas como tal. Entonces ha sido algo equilibrado. Ha bajado en tema de venta y tráfico, pero ha aumentado por otro en el tema de mantenimientos y reparaciones de consolas. Como en el mejor de los videojuegos de acción, los integrantes de la clínica del Play siguen dándole la pelea al COVID-19 para seguir acompañando a sus clientes. Entre tanto, Duván Zuluaga, quien se dedica al mantenimiento de consolas de videojuegos a domicilio desde hace cuatro años, busca la manera de continuar con su negocio, pese al temor que ha generado la crisis actual. Con todos los protocolos de bioseguridad, se desplaza hasta donde sus clientes. Al inicio de la pandemia no pudo generar ingresos debido a la cuarentena total. Y ahora que cuenta con el permiso de la alcaldía para desplazarse a realizar los mantenimientos, su mayor problema son los repuestos, los cuales muchas veces no llegan a tiempo por el cierre de las fronteras. Con el mantenimiento de estas consolas, Duván paga sus estudios universitarios. Los servicios que ofrece han aumentado por el tiempo de ocio de las personas en medio de la cuarentena. Pero los protocolos de algunas urbanizaciones, sumadas al temor de muchos usuarios, dificulta su labor. Yo ya hice todo el proceso, me inscribí en Medellín, me cuida porque uno no sabe de pronto la desconfianza que tengan los de la casa cuando llega un alguien extraño. Entonces ya cuando uno cumple esos requisitos, ya es como más factible pues de que lo dejen entrar a uno. Obviamente pues con el tapabocas, que al entrar y el alcoholcito para la desinfectación. Entonces eso ayuda mucho y damos como más confianza. Dos caras de una misma moneda, de un gremio que busca ser como los grandes jugadores de videojuegos, dándolo todo para ir por la victoria y sobrevivir a la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!